Hola a todos colegas del Vicio Digital, es Nielser con ustedes, y con algo de desconcierto les traigo otra noticia con respecto a la Super NES Mini. A tan solo 48 horas de haberse anunciado la Super NES Mini, la edición miniatura de la Super Nintendo, decenas de anuncios ya lo ofrecen por diversas páginas de compra-venta en línea. Pero cuando me refiero a ventas, no es precisamente de la consola en sí lo que nos ofrecen, sino de los códigos de reserva. Así como lo oyes y lo ves, si con la NES Mini ya se estaban viendo los primeros casos de este tipo de acciones, esta vez la cosa se agudiza, a tal punto de haberse agotado en Amazon Europa, y en casi todos los comercios electrónicos donde se había comenzado con la pre-venta. Y es que al parecer, muchos interesados estarían haciendo estas pre-órdenes, no precisamente con la intención de llevarse una de estas Mini para su uso casero y personal, sino puntualmente para acaparar cuantas reservas puedan y negociarlas. Prueba de esto es que ya se pueden ver una buena cantidad de anuncios ofreciendo los códigos de pre-venta, con precios que asombrosamente llegan a duplicar o hasta triplicar el precio oficial de lanzamiento, llegando a sobrepasar en algunos casos la barrera de los 250 dólares. Y me pregunto, si es que realmente habrá gente cuyo nivel de desconcierto haya sido sobrepasado a tal punto como para precipitarse a cliquear en una de estas ofertas, o simplemente son muestras de absoluta ingenuidad. Desde la propia Nintendo declararon que a diferencia de la NES Mini, en el caso de la Super NES Mini, habría más unidades en venta, y con esto queden claro que son conscientes del problema de la especulación. Sin embargo, ¿realmente el problema está en el número de unidades? Te invito a que te hagas este cuestionamiento. ¿Fue realmente la producción de unidades el problema de la escasez del NES Mini en las fiestas navideñas del año pasado? Lo pregunto porque si nos fijamos en parte de estos anuncios de NES Mini, se pueden ver imágenes evidenciando el numeroso stock. Unidades que esperan ser vendidas a sobreprecio, es decir, buena parte de estas fueron a parar exclusivamente para la reventa, propiciando con esto una especulación insólita para una consola, y esto, para mal de muchos o bien de pocos, depende de como lo quieras ver, impulsará el crecimiento de esta actividad. Realmente habrá un significativo abastecimiento para evitar que mucha gente no se quede con la oportunidad de disponer de una de estas en las fiestas de fin de año. ¿Cuál sería tu opinión al respecto, querido colega? Estaremos atentos a más información sobre las preventas y los nuevos anuncios de Nintendo sobre su nueva Mini. Concluye aquí el video, no sin antes agradecer a todos los que comentan, nos obsequian su like y comparten este contenido. Fue Nilser con ustedes, síganla pasando bien, nos vemos.